A la expectativa de la entrega del puente de Foso 7, la comunidad de la bendición de Dios ha hecho una protesta para ser escuchados debido a las lluvias de los últimos días porque se han visto afectados a tal punto de que la calle se encuentra en mal estado sin ninguna garantía para transitar o tener acceso a ella. Pero la problemática no es ahorita la inundación, sino ese pase que tenemos del puente, del puente que hicimos, de allá para acá, del billar para acá, porque ahorita llueva o no llueva, tenemos el agua en posada, tenemos una ciénaga. Nosotros días llovía, los inundamos, pero el agua enseguida salía. Ahorita no, ahorita tenemos que estar como los manes que viven por allá en esa ciénaga que tenemos que estar regazados, como cuando estamos cogiendo Galápagos o a la chiquita, porque tenemos que estar con botas pantaneras, porque no podemos pasar por ahí. Uno de los residentes asegura que allí habitan niños jóvenes y mayores de edad afectados porque al salir de sus casas lo hacen con mucha dificultad. Aquí al lado del entreposo 7 y la bendición de Dios, por la calle de la parte de atrás del caño, tenemos dos personas que son de la tercera edad, una persona con problemas de obesidad y una persona minusválida, mayores de edad. Hay 14 niños para llegar y sacarlos. En caso de una inundación, pues nos quedaríamos alcanzados para sacarlos. Se le rogaría al señor alcalde y a los estamentos que nos colaboraran para la solución del arreglo de esta calle. Fernando Niño afirmó que la secretaría correspondiente ya había anunciado el arreglo de esta calle, pero hasta la fecha no han dado una solución. Esta vía, supuestamente uno dijo en la panadería que van a meter 40 o 50 volquetadas de relleno, pues ojalá Dios permita, de que se haga una realidad, porque es que del dicho el hecho es mucho trecho. Pero lo que yo sí tengo claro es que ya se está acabando el trabajo en el puente. Ya la administración, ahorita yo, eso ya no digamos mentiras. Las obras cuando terminan, todo el mundo se limpia las manos y adiós, pues. Esperamos que lleguen las elecciones o lleguen algo otro, en fin. Entonces, le pedimos encarcelamiento al arquitecto Oscar Contreras que lo que hoy nos dijo, en la panadería que se cumpla, porque de verdad necesitamos la vía. Los ciudadanos de la Comuna 6 y 7 han dicho para Enlace Noticias que les fueron anunciado que el día jueves será entregado el puente de Pozo 7.